El día de hoy vamos a la chuca El día de hoy vamos a hacer un castillo El día de hoy vamos a hacer un castillo De castillo de caja De cartón en la piscina Acá tenemos dos colchones inflables Que nos va a servir como para que sea el piso De nuestro castillo, como la plataforma Y al ser inflables van a flotar Así que bueno muchachos, manos a la obra Empecemos por unir los dos colchones Exacto, tendríamos que unirlos primero Para que no se despeguen Porque la idea de esto es que nosotros podamos estar Acá adentro y pasar 24 horas Adentro del castillo, si no unimos los dos colchones Al uno meterse acá Como que se van a abrir y vamos a caer al agua Entonces tenemos que pegar Acá tenemos las cintas y lo primero que tenemos que hacer Es pegar la cinta de un lado hacia el otro Para que los colchones queden súper fuertes Ahí va Me puedo echar a dormir una siesta acá No amigo, levantate, dale Ponete a trabajar Y ahora no paramos para que la vuelta contribuye por atrás Ahora hacemos lo mismo pero por abajo Para darle más estabilidad a nuestra base Claro Y del otro lado lo mismo Y ya queda como la caja armada Y así vamos a poner una en cada esquina Otra por acá Otra en esta esquina Y otra por acá Y ahora vamos a pegar las cajas al colchón Un poco de cinta por acá Le ponemos más cinta Para que quede bien agarrado Y así por todos los lados Ya pegamos con cinta las cuatro bases de nuestras columnas Quedaron bien duras No se mueven para nada Y ahora tenemos que empezar a subir nuestras columnas Nuestros pilares Vamos a ir poniendo cajas una encima de la otra Yo digo que pueden quedar bien tres cajas ¿No? Si No, cinco ¿Como cinco? Es muy alta A ver con tres como queda Si Esa es la altura perfecta Es la altura perfecta porque nosotros vamos a estar acá Nos va a quedar bastante alto como un castillo Porque los castillos son altos Si, va a ser como una super mega archi casa Pongamos entonces los tres pisos Perfecto Y aquí va la tercera caja de mi columna Se está quedando muy mal No se van a durar nada Pero Kevin, ¿qué hiciste ahí? Y vos me pasaste esta caja ¿Qué te hiciste? No Tranquilo porque ahora cuando las pegamos Va a agarrar resistencia y van a quedar todas derechas Confíen en mí Wow Ya se está formando nuestro castillo Ya pegamos los tres pilares uno con otro Miren como le pusimos una cinta acá para que quede bien agarrado Y ahora sí, llega el momento de hacer las paredes Para las paredes vamos a agarrar estas cajas enteritas Así como están Y las vamos a ir poniendo en los costados Mirá que Alejo, encastra perfecto esta pared Y acá ponemos otra arriba Claro Perfecto Vamos a pegarla a ver como queda Quedó increíble Ya pegamos la primera pared Y acá pusimos como una ventana Diga amigo, ¿qué vas a querer? Harina, pan, ¿qué necesitas? También podemos hacer un kiosco Claro, como una tienda Un kiosco flotante Ok, 100.000 likes y 10.000 personas se suscriben ahora mismo Mientras nosotros contamos hasta 5 Y vamos a hacer una tienda de golosinas flotante Ok, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Ok, si 10.000 personas se suscribieron y llegamos a los 100.000 likes El próximo video se va a tratar de eso Así que denle like y suscríbanse Alejo, despertaste, tenemos que terminar nuestra mansión Vení ¡Para! 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 ¡No! 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 ¡No te pasaste! ¿Sabes que te lo saco medio? No, 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 no Yo te lo saco despacito No, 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 no Vení, vení, vení ¡Los désor me quieren hacer daño! ¿Qué hacés durmiendo? Hay que descansar un poco Esto para relajarse Claro, mientras nosotros trabajamos acá Vamos a pegarle otra cinta Otra cinta Sacame esto Sacame esto Lo depilamos Bueno sigamos armando nuestro castillo Ya tenemos bastante avanzado Ya casi vamos a poder meternos adentro Tenemos esta cara que es como la parte de atrás del castillo Que tiene como esta ventana También ya pegamos esta pared que tiene también como una ventana larga Y este es como la entrada Acá podemos poder entrar y meternos a nuestra mansión Lo único que nos falta es meter esta pared Y después como decorarla Vamos a pegar este lado Y nosotros de este lado Ah te quedo re recta esta cinta La pegaste bien Todo no se puede hacer O sea no puedo hacer todo perfecto Un poco algo de imperfección Pero se nos va a caer en la casa nene Pero te vamos a poner la busa adentro No Y te hundas con el barco Como el Titanic Yo creo que el secreto es el más de cinta Pero pucala bien esta A ver recta Muy bien Como una regla Ahí está Y le ponemos otra más Para que quede bien agarrada Amigo el castillo va a tener el baño El baño va a ser afuera del castillo Ya pusimos el cartón arriba Y ahora si ya tenemos casi lista nuestra mansión Ustedes dicen que va a flotar Obvio que va a flotar Si tiene aire acá abajo Si pero con nosotros arriba No para mi solamente entran dos personas Nosotros dos amigos ya sabes Las chicas al agua Al agua Vamos a ponerla más cerca del agua Y ahora llegó el momento de decorarla Tomen ustedes Van a decorar con rosa Y nosotros vamos a decorar con azul Que empezamos haciendo Delfi Una carita feliz Un ojito Otro ojito ¡Ah! Te ponés los dientes Como que tenga dos dientes Así Dibujá una estrella por acá Una estrella Ahí va Yo voy a hacer un corazón Con Una flecha adentro Así 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 Y así Un poquito más La flecha para ahí Yo voy a hacer un juego Vamos a jugar el Tati Ahí Ahí Y ahí Arranco yo Dale Cruz Si soy Cruz Ok Yo soy ¿Qué culo? ¿Cruz? No Ya me ganó Dale Ya me ganó Acá Y acá Y acá No Cualquiera Llegó el momento Vamos a ver si finalmente flota nuestra mansión o no Ya terminamos de decorarla Acá escribimos corazones Acá Suscríbete Acá dibujamos como unos signos pesos Porque esta es como la parte que uno vende Cosas no sé que vamos a vender ahí Es nuestra tienda Alejo Claro No Si llegamos a los 100.000 likes Hacemos la tienda La tienda de golosinas Sí En el agua Así que denle like Bueno acá dice 10 millones también Así que Llegó el momento La tiramos al agua Flotará Pero la cosa es si flota con nosotros adentro Ese es el tema Bueno Intentemos Vamos Uno Dos Tres Dale Despacio 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 Primero veamos si flota Si Voy a intentar meterme Por favor Resten por mí Que no me caiga Yo también me quiero meter A ver Vamos por partes A ver si soporta Da uno Wow Ey No Está increíble Me puedo parar Y estoy acá parado En la mansión La ventanita Flotando Dale Entren Entren Está buenísimo No Está espectacular Ya está Yo me quedo acá hasta mañana Metes a ver Metete Ven Ayúdo amigo No Siento que Nos vamos a hundir No No digas eso Mira que tengo el celular en el bolsillo Tranquilo que esto lo hicimos pensando todos los detalles Pusimos mucha cinta por todos lados Así que es bien seguro Se me ocurre algo No solo hagamos la tienda flotante de golosinas Podríamos hacer una tienda flotante O una casa flotante en un lago Uuuu Claro No en la pileta No en la pileta En un lugar o en una laguna Nos alejamos de la orilla Mira estamos flotando Amigo Andame por el pie Andame por el pie A ver como se ve por la ventana Se ve espectacular amigo No Tenemos ventana por acá Ventana por ahí Ventana por todos lados Hasta puerta tenemos Si quieren que pasemos 24 horas acá Comenten la palabra 24 horas Así yo leo los comentarios Y sé cuántas personas quieren que pasemos 24 horas acá adentro Pero tenemos que pasar la noche ok Uuuu Con pelis, pochoclos, todo Se podrá meter un televisor adentro Eno, no, lo ponemos acá y miramos desde la pila Ah si, lo ponemos acá Como una compu Warfly file adentro Espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos en el próximo video Chau